Roncero, ¿qué has sentido al ver a Messi levantar la copa? No has cachado, no lo he visto. Porque estaba acabando un artículo de la sección del Madrid 1 sobre Benzema y me dicen, no lo has visto, yo creo que todavía no, como la semana es tan larga, no lo he visto. Pero sí, luego me han enseñado una foto y he visto una especie así de... como un visillo ahí, parecía una cosa de encaje, parecía una cosa de Victoria en Secret. Es verdad que yo creo que ha sido por reaceptar un regalo, pero lo digo muy en serio, le han hecho una fe en al chaval, porque, hombre, ya que gana es un Mundial, no salir con la sagrada albiceleste, con el barcelete capital, le han hecho una faena. Todo esto como es marquetillano, yo me hubiera negado, yo soy Messi, digo, me lo pongo mañana si quieren en el palacete. ¿Pero qué vamos a hacer? Esto es así, es fútbol de día. Bueno, felicitar a los argentinos. Para empezar, desde arriba están aplaudiendo Don Alfredo Estefano, mejor jugador de la historia, y Diego Armando Maradona, el otro jugador que yo he visto con mis ojos, mejor de la historia. Los dos mejores jugadores de la historia son argentinos y Messi, en todo caso, puede ser el tercero. Entonces está bien que se une a ese grupo y que se vaya a esa mesa privilegiada. Es verdad que Messi le ha costado, ha necesitado cinco Mundiales, no sé cuántos mil partidos. O sea, el hombre lo ha intentado hasta el final y bueno, ya está bien, ya está bien. Te habría que decir que yo no confiaba en él, Mbappé ha estado de cum laude. Te lo digo aquí, Kylian, yo pensaba que solo ganando el Mundial y quitándoselo a Messi, iba a olvidar lo que pasó. Pues te digo, la verdad, más no has podido hacer. Es verdad que hasta el minuto 80 estabas en excedencia, pero bueno, me basta con saber que un tío de minuto 80 es capaz de hacer un hat-trick en un Mundial, meter su penalti en la tanda, casi hacer un cuarto gol. Brutal. Has estado, bueno, un jugador típico que dice, te acabará en el Madrid. Bueno, yo creo que lo vamos a perdonar. Sí, yo creo que lo vamos a perdonar. Bueno, esto es historia. No, 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 no. Vamos a aplaudir a Tomás. Kylian, lo vamos a olvidar. Acaba de perdonar a Kylian. Kylian, lo vamos a olvidar, venga. Hoy no es 18 de diciembre, es 14 de febrero. Este es un clip que hoy, entre la tristeza que tenga Kylian en Mbappé, le va a llegar y va a sonreír. Para que veas, el famoso refán, no hay mal que poner, no venga. O sea, si tenía que ocurrir esto para que Mbappé y nosotros acercáramos postura... Y aparte ni ganando la Copa, lo has perdonado, que vale todavía más. Sí, claro. Claro, es que eso habla muy bien del título. Mirko, es que ha metido tres, es que mano para hacer, es que solo hubiera faltado tirar él toda la tanda de penaltis y no fallar ninguno. Porque es el único que a Martínez, vía que se las tocaba, pero claro, tiraba como hay que tirar. Pero es verdad, tengo que decirlo también, que Argentina, para mí, es Ángel Di María, ADN Blanco. Para mí, Argentina es Martínez, porque claro, aquí tanto la remesí, no me pasa nada por decir que el héroe de Argentina se llama Martínez. Peñino, por cierto, muy español, allí eran gallego, pero Martínez, Martínez. O sea, Martínez ha sido para mí el gran héroe de Argentina, lo fue ya en la tanda de penaltis con los Países Bajos, y lo ha sido hoy. Y es un equipo de verdad que ha tenido corazón, lo tengo que decir, ha tenido coraje, ha tenido sentimiento de camiseta. Yo ver a Di María metiendo un gol y llorando de emoción, lo voy a decir, me da mucha envidia. Espero que algún día los de nuestra selección española lloren de emoción metiendo un gol, cuando quedamos eliminados, ganando, perdiendo, sintiendo que vayan 40.000 de los nuestros a verla. Ojalá con Luis de la Fuente empecemos una nueva era, donde todos rememos a la misma dirección. Y nada, Argentina, y sobre todo mesiánicos, ya lo tenéis, ya lo tenéis. Pero ahora no denle la brasa más, ya la virda mucho. Ha sido la gota malaya, ya lo tenéis. Venga, y para vosotros el mejor de la historia, ya lo sé, venga, pues el mejor de la historia. Ya tienes un mundial. Nadie como Messi, venga, dejar que los demás luchemos para el otro fútbol. Venga, Messi está en los 80.000 pedestales, la torre Eiffel más arriba. Venga, no le alcanzamos, como no es humano, no lo queremos tocar. Queremos hacer una cosa entre humanos, y por eso yo quiero a Aramapé, que es humano. Venga, no, Messi no, que Messi es Dios ese, Dios que es lo que ponen nosotros. Venga, pues dejar que los terrenales a partir de ahora compitamos por el título a mejor jugador del mundo normal. Ya sabemos que este va a ser para toda la historia. Da igual Pelé, de Estefano, Maradona, los habéis cargado a todos, no pasa nada. Bueno, felicidades argentinos, fuera de coña. Valdano, insisto, de María, tengo muchos amigos argentinos. Lo que pasa es que, por favor, no seáis muy pesados. Es que soy muy buena gente, y soy muy... Habla y muy bien. Pero yo os ponéis muy pesados. Entonces, no estéis, por favor, todas las Navidades hablándome del Mundial. Y hablándome... Además, la bota de oro la ganan, Mbappé. Que ha metido un gol más que Messi. Así que, ala, que vengan Messi los mejores. No puede, voy a las últimas Mundiales. Se ha hecho viejo, ala. Adiós. Adiós. Adiós.